El Hotel Posada César Orlando se encuentra a dos minutos a pie del centro del municipio de Tequila y del Museo Nacional de Tequila. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión, canales de pago y por cable, baño privado con ducha y vistas a la ciudad. El Hotel Posada César Orlando alberga, terraza y aparcamiento gratuito. A poca distancia a pie hay un mercado de artesanía y varios restaurantes. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara se halla a 78 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.